ayer vinieron a las bichas a darle aquí con todo y la máquina ya sentada ya viene a encontrar yo no sabía que le iban a quemar y me dice el me dio una botellita y me dice echarle en medio me dice me dice echarle en medio y le echaba y me dice corre te mire explota como que la gasolina y porque no te quemaste otra 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 y otra venga venga rápido ya antes la quería hacer aquí pero 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 así su el troncón se pega vaya ahí el garrobo un lagarto vive ahí si está chulada para llevarlo claro que hayan quedado la más gorda como hace paterna esa puerta la tuya y la yen y puede que no van a subir como no hombre o agregue que no dale dora la exploradora el bolsoncito que anda la yen nos vamos no lo ayudemos que la verdad a chuga la tuya jajaja si como los tienen de menos a la ley en el poder el mío viejito pero que matan ayer y todavía la leyenda le no te habrás no te habrá que no te habrás agarrarte del palo como te agarraba del de chilolo así pero en la yen y todavía aguanta esto trote a eso si a ver vaya una foto las chicas chicas de fotos de chicas a la perla azarca siempre es chucha viejo es hembra chucha está muy fea perra es que la perla azarca es la perla azarca qué chulada el palo el palo amujerado el palo de las niñas el palo del amor el palo de las niñas el palo de las niñas ajá le vamos a poner el palo de las niñas las niñas y su palo bueno bicho vámonos vámonos van bajando allá van bajando a nombre de tachiche va a dar aquí saltado solo un tronco seco y tirarte ahí para atrás y atirarte tirarte 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 eso así no tirarte para atrás poner los pies en el tronco y tirarte para atrás viene aquí y dale aquí está londito no te vamos a ayudar bicha tener que aprender no está bueno porque se puede agarrar recuerdo los tiempos de antes de 4 para atrás para atrás hay no hija si no es de ahí le dan vuelta y caen aquí y la que dice la que dice la que dice no para atrás para atrás hay que hablar de miedo si hombre carmen como siempre hasta la llena a hablar de la paterna para tratar mamá no nos defraude sarcas tiradas y no pasa nada bueno mañana voy a venir a volar a raíz y bueno va bien va bien el último corrido y no tienen que agarrarse y ahí ¡Ay, Jenny, agarrate de ahí! ¡Aguérrate mis pasos! ¡Es pobre Paterno, como que! ¡Patealo, Jenny! ¡Pate, papá, papá! ¡Pate, papá! Pero si quieren, están haciendo guerrera. ¡Sí! ¡La Jenny están haciendo guerrera! ¡No, está bien, porque este tipo de cosas le va a ayudar a ustedes! ¡Miren, miren! Está haciendo su show, dice. ¡Salta, ay, un solo! ¡Aquí cae! la carne se le metió a todos maruka le dicen para carmen que miraba fácil para hacer miraba fácil dale pues otra clave la mexicana la lidia pero mira aprende todo esto te sirve a volver a carmen a ver el pedazo de video tirame usted pues el de la jenny si lo van a querer ver es todo bueno es que todas las leyes me mueven la cara y ¡pum! tirare los volados de ahí te agarraste ahí lleven el guacal ya el agua caliente está poniendo el agua la vieja se cayó pero encima de nosotros iba a rodar en este tiempo vuelven a vestir los conacastes pa antes del invierno si cambia como que presienten ya que viene la lluvia pero de donde se alimentan de agua digo yo porque pero si están bien verdesito ya si va que todavía aguantaba todas las aventuras así largas si 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 sabes que vamos a salir así en la cocina no viajamos guerrera no a ver ahorita que la Nayeli para decirle que anda a participar más que la Nayeli y vos ahorita ay que la que dice ay si si la que dice 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 Viajará con nosotros también. Ella quiere agua. Anda bien. Viajará con nosotros la Jenny está bien. Sí, vamos a llevar al médico Jenny. Se está borrando. Necesita agua la pobre. No le dieron la pobre.